Muy buenas amigas Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a otro video de Games4Eternity su canal de emulación Que vamos a ver en este video gente? Pues es muy sencillo Vamos a ver la configuración básica e inicial de Technoparrot Technoparrot es un emulador para ejecutar juegos de maquina arcade en el Entonces que juego vamos a ver? Que juego vamos a configurar? Lo vamos a ir viendo a través de video Pero este video, este video es para que sepan como configurar el emulador, de que va, como tienen que instalarlo apropiadamente para que no tengan ningún problema Lo primero es gente que este emulador yo estoy usando la versión de Technoparrot 1.90 Es la versión más actual en la página oficial que van a tener en el Discord Yo no voy a publicar nada de enlaces en este video, ya todos lo saben En nuestro Discord van a tener los enlaces de la página del emulador Los enlaces de los juegos que voy a ir probando Ya con su safe y todo lo que necesiten Va a estar en Discord Entonces, lo primero es, para poder correr el emulador necesitan modificar dos carpetas del sistema operativo Esas dos carpetas que las tengo acá en el escritorio se llaman System32 y SysWOW64 ¿Por qué SysWOW64? Porque esto es para sistema operativo de 64 bits y esto es para sistemas de 32 Pero, incluso aunque estén en sistema operativo de 64 bits, necesitan las dos carpetas Entonces, ¿dónde la vamos a pegar? Muy sencillo Lo único que debemos hacer amigos es ir hasta nuestro disco C En el disco C, donde tenemos instalado el sistema operativo Van a ir a una carpeta que se llama Windows Y ahí dentro van a copiar o a arrastrar y soltar Lo que es los dos archivos que van a tener en el Discord Lo voy a pegar Me va a pedir reemplazar Le voy a decir que sí Y continuar Listo Ahí están los dos archivos ya puestos en la carpeta Windows del disco C ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho eso amigos Yo le voy a compartir este mismo emulador El mío ya configurado y todo Pero, si lo quieren bajar oficialmente de la página Como lo ven acá Que yo lo descargué, lo descomprimí Lo que deben hacer es Antes de iniciar el emulador Van a irse a Las opciones de su antivirus Y que van a hacer en las opciones de su antivirus Pues es sencillo amigos En su antivirus Ustedes tienen que buscar una opción Que se llama Vamos a buscar por acá Exclusiones En exclusiones Ustedes le van a dar Agregar una exclusión Van a buscar Mediante el agregado de la exclusión La carpeta del emulador Y la van a agregar como una exclusión ¿Por qué? Porque El sistema operativo Digo El antivirus Ve la carpeta Como si fuera un virus O sea Ve uno de los ejecutables Como un virus Y lo borra Y al borrar ese ejecutable Inmediatamente Les da un error El emulador Cuando lo van a abrir Ya sea por segunda vez O por tercera Le va a dar el error Porque le va a borrar el archivo Por eso deben Agregarlo al antivirus Como una excepción Para que no les borre ese archivo Dicho esto amigos ¿Qué otra cosa necesitan Para poder jugar? Pues obviamente Vamos a abrirlo El emulador Necesitan los juegos La lista de juego amplia Que ven acá Es una lista de juego Que no está Dentro del emulador Si están Los labels Que es lo que están viendo Ahora mismo Pero no están los juegos Los juegos Los tienen que descargar Van a tener Un torrente En el Discord Que tiene Prácticamente Todos los juegos Que están dentro De la lista Faltan muchos Pero Los mejorcitos Están en la lista Y Yo le voy a compartir Este Mario Kart Arcade GPDX Se lo voy a compartir En su versión 1.00 Que es la versión Que puede aceptar Un save Que desbloquea todo Y luego Pienso compartirle La versión De este mismo juego Pero en su versión 1.10 Que es la versión Que trae más personajes Dicho esto Vamos ahora A la parte Del emulador En el emulador Van a elegir El juego Que quieren correr Van a ir Donde dice Game Settings Y aquí Le van a poner Que la resolución El ancho Y el alto Yo lo tengo A 4K Esto es Para jugar Online También pueden jugar Online En el emulador Hay un ejecutable Que es para jugar En línea Mirenlo ahí Donde está Ese ejecutable Es para jugar En línea Y este otro Para jugar Local De acuerdo Entonces Esta configuración De red La trae por defecto El emulador O sea que no tienen Que ponerla Solamente la resolución Le van a poner Le van a quitar Esto de acá Que dice Que se ejecute En ventana Para que Se ejecute En pantalla completa Y en el Input Mapping Van a poner Su control Yo tengo Ahora mismo Mi control De Playstation 4 Configurado Con los botones De start De start Perdón O inicio Le tengo puesto El wheel Que viene siendo La palanca La rotación El gas Que viene siendo Como las Para acelerar Y frenar Y para arrojar Los ítems Lo tengo todo En los gatillos En los gatillos De control Y el Mario Button También lo tengo En Yo tengo 4 gatillos Del control Para esa configuración El El Vamos a ver El L2 Para acelerar El R2 Para frenar El L1 Para disparar El R1 Para disparar Los ítems Que vaya Y el R1 Para el botón De Mario Ustedes pueden configurarlo Como quieran Pero esto Es lo que yo me encuentro Más cómodo Pero pueden configurar A su gusto Recuerden siempre Darle a save En todo Lo que Modifiquen Para que se quede Para jalar Para jalar Para jalar el juego Acá arriba En esta barrita Que no va a traer Nada Le tienen que dar Un clic Eso lo va a jalar Hasta el juego O sea Lo va a llevar Hasta Le va a decir Que busque el juego En mi caso Por ejemplo Mario Kart Míralo acá Y este es El ejecutable Del juego Lo seleccionan Siempre va a ser .exe El ejecutable Y le dan a abrir Y listo Le dan a save Para que guarde La ruta Del juego Les dije Que ese juego Se lo voy a compartir Con todo Y save Y demás Y ya solamente Es darle A start También tienen acá Una configuración Global En emulation Settings Pero eso Yo no les recomiendo Tocar Simplemente Cuando vayan A jugar Un juego De tiros Si tiene que Cotejar Usar El mouse De momento No he probado Ninguno Pero eso Es lo que hay Y acá Asegurarse De que Le está Reconociendo El control Donde dice El Refresh A Hactic Device Tiene que reconocer El joystick Y aquí también Dice Direct Input Listo Entonces Vamos a correr El juego Dándole A start Game Y vamos a ver Que tal va También El emulador Se puede agregar A Launchbox Y Bigbox Voy a hacer Después En lo más adelante Un video Para mostrarle Las configuraciones Que deben usar Para poder agregarlo Vamos a ver Espera un poquillo Y ahí está Ya lo cargo El juego Les dije Que es la Revisión 1.00 Hay una Revisión 1.10 Que incluye Más personajes Pero eso Va a ser Para después Que se lo Le voy a hacer Un video De prueba Y se lo voy a Compartir Básicamente La configuración Que vimos Aquí Es una Configuración Global O sea Que no van A tener Que hacerla Siempre Para todos Los juegos Voy a tener Que cerrarlo Y abrirlo Nuevamente Porque Al yo Volverlo A alar Me salió El Firewall Preguntándome Si era seguro Y demás El juego O sea Lo que yo estaba Corriendo Y por eso Me salió Ese cuadrito Que ustedes Vieron Acá abajo Pero vamos A verlo Nuevamente Ejecutándose Y ahora Si Les comentaba Que es una Configuración Global La que hicimos Funciona Para todos Los juegos Y Bueno Básicamente Para todos Los juegos Yo he probado Prácticamente Tres o cuatro Juegos Y va De las mil Maravillas Sin ningún Problema O sea Que Está todo Muy correctamente Configurado Ahí está Ya nada más Hay que esperar Él dura Un momentito Cargando No se asusten Si lo hacen La primera vez Y le tarda Un poquito En subir Él siempre lo hace Esperamos que se agote Ese cronómetro Y entra Inmediatamente El juego Lo único fue Que voy a tener Que cerrarlo Porque No le tenía Puesto El audio Aquí Y lo van a Escuchar Muy alto Todo Vamos a abrirlo Otra vez Perfecto Esperamos Un momentito Ahí está Tuve que salir Otra vez Porque Obviamente Iban a Escuchar El audio Sobrepuesto En mi voz Porque Se me olvidó Colocar El audio En mi headset En vez De dejarlo En el monitor Ahí está Gente Como les dije Esto funciona De la mil maravillas La otra Revisión La 1.10 Trae más Muchísimo Más Personajes Todo esto Que ustedes Venden Bloqueado Es un save Que está Incluido Dentro del juego Ya Que no tienen Que ir a ponerlo En ningún sitio Y van a poder Jugar Sin ningún Problema Amigos Recuerdo Vamos a ir Probando Vamos a probar Este El online Funciona bien También Sin ningún Problema O sea Que Y Los gráficos Que tienen Ya ustedes Saben Los gráficos Super potentes Miren Como se ve Esto Yo podría Decir Que se ve Incluso Tan mejor Que la De Que la De Wii U Un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pippo en los lugares! ¡Suscríbete! Ven Marines con destroza. ¡Confido de 아이템라! Cuidado de una vuelta adelante 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 bueno. Reciылó la vuelta residencia de nombre我的 columna. bien en segundo lugar obviamente está en japonés porque le dije son juegos arcade full o sea son de maquinita full y obviamente necesitan saber que todo está en japonés pero que está en japonés no evita que disfrutemos de la experiencia que nos puede ofrecer el emulador como ya todos lo saben es súper entretenido súper colorido usted pueden ponerle la resolución que quieran al juego configurarlo como le guste como ustedes quieran ya eso es opcional a ustedes todos va a estar en disco como ya les dije o sea que van a tener que unirse si no están unidos al disco del canal para tener que unirse obligatoriamente para poder descargar el juego con el 6 y también obviamente los archivos que necesitan para que leen para que no le dé error en el emulador el juego es el juego que se lo dejan Quinto lugar Rayos, bomba de Hugo No me sale el caparazón rojo Uff, segundo lugar, otra vez Vamos a hacer una carrera más Y hasta aquí voy a dejar el video amigos Ya en lo adelante van a haber más pruebas de más juegos Pero la configuración como les dije Es la misma, es todo global Quizás en algunos juegos de disparos Si vean que yo haga alguna configuración diferente Pero sigue siendo todo lo mismo Vamos a ver, vamos a ver Este me gusta muchísimo Vamos a ver que puedo coger acá Caparazón, estrella Caparazón me gusta más Obviamente Ahí ustedes pueden combinar los ítems que quieren que les salgan aleatoriamente Y todo Una chulería gente Vamos a ver como me va en esta A ver si gano en primer lugar Si o si Ya esta es la última pista que vamos a correr en el video Toda 60 FPS Sin lag Sin nada de eso No hayCS No hay �is Las flande de los SV Se muestran los dulces Salieron los dulces Los dulces ¡Puijito! ¡Marioiefss Atrapado Light! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no se sabe hasta el último momento Como ya se lo había comentado anteriormente A todos, en quinto lugar Pensando que iba a llegar en segundo, miren No, 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 no Bueno gente, hasta acá voy a dejar Este video, espero que lo hayan disfrutado Espero que les saquen provecho Siempre les digo Que les saquen provecho a cada video Porque cada video es un trabajo Es un esfuerzo realmente hacerlo Pero nada gente, será hasta un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!